Dos científicos estadounidenses y uno británico ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre proteínas. Francis H. Arnold, George P. Smith y Gregory P. Winter aplicaron los principios de la evolución para desarrollar proteínas, que luego sirvieron para producir desde biocombustibles hasta medicamentos. Han cambiado la química y han cambiado la biomedicina. Los descubrimientos de Francis Arnold han hecho posible obtener mejores enzimas que dan lugar a una química más efectiva y ecológica, por lo que es realmente un gran avance en la química de enzimas. Arnold, de 62 años, es la quinta mujer galardonada con el Nobel de Química y recibirá la mitad de este premio dotado con más de un millón de dólares. La otra mitad se dividirá entre los dos científicos restantes.